Bélgica mantendrá al menos durante dos semanas las restricciones para frenar el coronavirus. A la espera de ver si se estabiliza la tendencia descendiente de contagios y hospitalizaciones, se mantendrá el cierre de comercios no esenciales y el toque de queda nocturno. Y es que Bélgica presenta una incidencia acumulada de 1.232 nuevos casos por cada 100.000 personas, de las más altas de Europa, aunque sigue mejorando sus datos de coronavirus, con una caída semanal de los contagios del 48% y del 25% en las hospitalizaciones. En cuanto a los fallecimientos, siguen creciendo, aunque cada vez a menor ritmo, al 21% semanal, mientras que las autoridades esperan que ese dato también se estabilice o empiece a descender en lo que queda de semana.